El próximo lunes 26 de diciembre vamos a estar presentando lo que sería la ópera prima mía que se llama El Cine ha muerto, que es una película que más o menos hace como 6 años que la vengo desarrollando y que durante todo este 2022 viene recorriendo por diferentes lugares desde Grecia, Bogotá, ahora en Ciudad de México, Bolivia, estuvo en Buenos Aires y bueno, ahora la vamos a tener en El Cine América. Bueno, es una película que refleja una problemática que venimos sufriendo los que nos gusta el cine, que hace un par de años atrás las salas de cine vienen desapareciendo a mí me interesaba la sala de cine del lugar donde había nacido que es un pueblo de 1500 habitantes que se llama Estación Díaz, entre Rosero y Santa Fe en ese pueblito había una sala de cine, que es cine monumental, de la que mi padre había sido el fundador y bueno, entonces trabajo sobre la historia de la sala de cine y reflexiono sobre qué implican todas estas pérdidas. ¿Y cuál fue el disparador, digamos, esta sala que vos mencionás o es un fenómeno que detectás a nivel nacional? No, en realidad es un fenómeno que se detecta a nivel mundial entre los 80 y los 90 con el advenimiento de los videoclubes y sobre todo con la tecnología video se instalan en todo el mundo estos videoclubes en donde la gente deja de ir a la sala de cine para ir a estos videos, para comprar 6, 7 películas para ver en sus casas durante el fin de semana. Y bueno, obviamente esto afectó radicalmente al consumo de películas y a nivel también de lo que podría ser a nivel cultural, cómo afectó eso porque la gente deja de juntarse para ver películas y las empieza a ver de manera solitaria entonces me interesó mucho eso, ¿no? ¿Qué pasaba con la sala de cine? Yo nací en los 90 y en el año 93, 94 la sala de cine del pueblo quedó desafectada entonces es como una historia que yo no la había vivido. Empiezo a investigar sobre el tema y me doy cuenta que mi padre había fundado la sala de cine entonces bueno, me interesa mucho eso, ¿no? No solo la historia sino el vínculo que tenía en relación a mi familia. En el medio del proyecto, estábamos haciendo una película juntos con mi padre en el medio del proyecto mi papá fallece y me empiezo a hacer otro tipo de preguntas no solo sobre la pérdida de los espacios sino bueno, ¿qué implica perder a tu papá que está muy vinculado con el cine? Así que bueno, es una película que ensaya y reflexiona sobre lo que podrían ser la memoria, el olvido y sobre todas las cosas, las pérdidas.